Me gusta andar en la sierra, me crié entre los matorrales Allí aprean de hacer las cuentas, nomás cortando costales Me gusta burlar las redes que tienen los federales Muy pegadito a la sierra, tengo un rancho ganadero Ganados sin garrapatas, quemando pa'l extranjero Qué chulas se ven mis vacas, con colitas de becerro Los amigos de mi padre me admiran y me respetan De dos a trescientos metros levanto las avionetas De diferentes calibres manejo las metralletas El tiguería a mí me acompaña porque ha sido un buen amigo Maestro en la pinta chica, además muy percavido Él sabe que en esta chamba no es bueno volar dormido Por ahí andan platicando que traición me ande más No me espantan las culebras, yo sé perder y ganar Ahí cargo un cuerno de chivo para el que le quiere entrar Por el negocio que tengo donde quiera me paseo No me gusta que presuman, tampoco me miren feo Me gusta que me platiquen, pero no todo les creo Los tirón me dan la sombra y rancho pa' caldeaquilo Soy mediano de esta altura, amigo de los amigos Perdonen que no les diga todito mis apellidos Adiós tierra de Guahuila, destínalo al Durango De Sonora y Tamaulipas, Chihuahua te andas quedando Y me quieren conocer en Juárez de ambos paseando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!